5 datos curiosos que no sabías de las historias de la Biblia. Explora 5 datos curiosos sobre las historias bíblicas, desde la autoría de Moisés del Pentateuco y el papel pionero de la Biblia en la imprenta de Gutenberg, hasta peculiaridades como el capítulo más corto y más largo. Este video te ofrece una mirada única a la riqueza, estructura y trascendencia histórica de uno de los textos más influyentes de la humanidad. Número 1. Se cree que Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. El Pentateuco, compuesto por los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, constituye una sección fundamental tanto para la tradición judía como para la cristiana. A través de estas páginas se despliega la historia de la creación del mundo, el relato de los antepasados del pueblo de Israel y las vicisitudes de este pueblo hasta su llegada a la tierra prometida. Una de las creencias más arraigadas en la tradición judeocristiana es que Moisés fue el autor de estos textos. Esta atribución se basa en relatos y referencias dentro de los mismos libros del Pentateuco, así como en la tradición oral y en escritos posteriores que refuerzan esta idea. A Moisés, una figura central en estas narrativas, se le atribuye no sólo el liderazgo espiritual y político del pueblo de Israel durante su éxodo de Egipto, sino también la transmisión de las leyes y mandamientos divinos, que son parte fundamental de estos escritos. No obstante, a lo largo de los siglos, esta creencia ha sido objeto de análisis y debate. Investigadores modernos, apoyados en métodos críticos de análisis textual, han propuesto teorías que sugieren una autoría múltiple y un proceso de compilación que abarca varios siglos. Estas teorías, conocidas colectivamente como la hipótesis documentaria, sugieren que el Pentateuco es el resultado de la fusión y edición de textos provenientes de distintas tradiciones y épocas. Número 2. El Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia. El Salmo 117 no sólo destaca por su brevedad, sino también por la profundidad de su mensaje, encapsulado en apenas dos versículos. Este capítulo, el más corto de la Biblia, actúa como un pilar central en la vasta estructura de las Escrituras, marcando un punto de inflexión entre dos secciones significativas del Libro de los Salmos. Consta de una exhortación universal a las naciones para alabar al Señor por su misericordia y fidelidad. A pesar de su longitud mínima, el Salmo 117 tiene una importancia inmensa. Sirve como un puente, conectando las ideas y los temas que fluyen a través de los textos sagrados. Al invitar a todas las naciones y pueblos a unirse en alabanza, este Salmo refleja el carácter inclusivo de la fe, subrayando la idea de que la misericordia y la verdad de Dios son para todos, sin distinción de fronteras, idiomas o culturas. En un contexto más amplio, el Salmo 117 es una pieza clave dentro de la sección conocida como los Salmos de Hallel, un grupo de cánticos utilizados tradicionalmente en las festividades judías para celebrar y agradecer a Dios. Número 3. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 119 no es sólo un capítulo más dentro del vasto y profundo compendio de escrituras que conforman la Biblia. Es una obra maestra de la literatura sagrada, notable por ser el capítulo más extenso de este libro sagrado. Compuesto por 176 versículos, este Salmo se distingue no sólo por su longitud, sino también por su estructura y contenido. Estructuralmente, el Salmo 119 es un acróstico en el cual cada sección de ocho versos comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. Esta meticulosa organización no es un mero ejercicio literario. Refleja una profunda reverencia por la palabra de Dios y una meditación intensa sobre sus caminos y mandamientos. El contenido del Salmo 119 es igualmente rico, centrado en la ley divina, los mandamientos, los estatuos y los preceptos del Señor. Es una meditación intensa y una expresión de amor hacia la palabra de Dios, resaltando cómo la guía divina ilumina el camino del creyente, ofreciendo sabiduría, consuelo y esperanza. En un mundo donde lo efímero a menudo domina, el Salmo 119 se erige como un recordatorio de la importancia de la reflexión pausada y profunda. La extensión del Salmo no es un obstáculo, sino un viaje a través de la complejidad y la belleza de la fe. Un camino que invita al creyente a sumergirse en la contemplación y encontrar en cada verso una fuente de inspiración y guía espiritual. Número 4. Hay 31,102 versículos en la Biblia King James. La Biblia King James, una de las traducciones más reconocidas y reverenciadas del texto sagrado, no solo es famosa por su influencia literaria y religiosa, sino también por su estructura meticulosa. Un dato curioso, pero significativo, sobre esta edición de la Biblia es que contiene exactamente 31,102 versículos. Esta cifra no es solo un número. Simboliza la vastedad y la riqueza de las enseñanzas, historias y lecciones que se han transmitido a través de las generaciones. Cada uno de estos 31,102 versículos contribuye a la narrativa global de la Biblia, abarcando una amplia gama de temas desde la creación del mundo, pasando por la sabiduría de los proverbios, hasta la vida y enseñanzas de Jesucristo. Esta abundancia de material ha hecho de la Biblia King James una fuente inagotable de inspiración, reflexión y guía para millones de personas. Además, la precisión en el número de versículos refleja el cuidado y la dedicación de los traductores y eruditos que trabajaron en la versión King James, asegurándose de que cada palabra y frase transmitiera fielmente el significado del texto original. Esta meticulosidad ha contribuido a la durabilidad y el respeto que sigue teniendo esta traducción, manteniéndola como una pieza central en el estudio y la devoción religiosa en muchas comunidades alrededor del mundo. Número 5. La Biblia fue el primer libro impreso por Johannes Gutenberg en su prensa en 1454. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV marcó un hito en la historia de la humanidad, transformando radicalmente la difusión del conocimiento y la cultura. Uno de los hechos más emblemáticos de esta revolución tecnológica fue la impresión de la Biblia, conocida como la Biblia de Gutenberg, en el año 1454. Este libro, el primero en ser impreso utilizando la innovadora técnica de tipos móviles, no solo es una obra maestra en términos de contenido religioso y cultural, sino también un testimonio del ingenio humano y la búsqueda incesante de la perfección técnica. Antes de la invención de Gutenberg, los libros se copiaban a mano, un proceso laborioso y propenso a errores. La introducción de la imprenta permitió la producción masiva de libros, asegurando una mayor uniformidad y precisión en los textos. La Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas por el número de líneas en cada página, es una obra de arte en sí misma. Se caracteriza por su belleza tipográfica, su elaborado diseño y su impecable ejecución, elementos que la convierten en una de las piezas más valiosas del patrimonio bibliográfico mundial. La elección de la Biblia como primer gran proyecto de impresión de Gutenberg no fue casual. Al ser el texto más venerado y estudiado de la época, su reproducción en masa tenía un significado cultural y espiritual profundo. Además, esto permitió que el mensaje bíblico, hasta entonces confinado a los círculos eclesiásticos y académicos, se difundiera más ampliamente, llegando a un público más extenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!